Muy buenas noches, Magister. Es un gusto estar explicando en este momento el trabajo realizado en este módulo de estudio técnico del proyecto e innovación en tecnología. Somos cuatro integrantes, Luz Rocha, Karen Cuellar, María Lidia, Eric Patton. Vamos a comenzar con el tamaño y proyección de la demanda. El tamaño y la proyección de la demanda está muy relacionada al estudio de mercado realizado, el cual tuvo como objetivo una población de 20 a 40 años, clase media alta, población que sea de Andrés Ibañez y que viva en la zona de la ciudad. Más abajo nosotros podemos sacar los cálculos, en el cuadro se ve reflejado según gestión a datos que son corroborados con el INE y en base a los porcentajes se ha podido sacar cada cifra. Posteriormente, como esto es hasta la gestión 2022, la elaboración del INE. Nosotros vamos a tomar la gestión 2024 como año de ejecución del proyecto, por lo cual mucho más abajo realizamos una proyección con los datos del INE según la fórmula que usted nos mostró en clase, nos explicó cómo podríamos nosotros hacer la proyección de la demanda y conseguimos en base a una tasa de crecimiento porcentual del 1,5% anual, se determinó que en 2024 hay 464.627 personas que cumplen con el perfil del mercado objetivo. Pero, a pesar de esto, la demanda no estaría totalmente filtrada, por lo que hemos destinado otro filtro en cuanto a personas que están dispuestas a comprar los jugos en los supermercados y tiendas de barrio, según nuestro estudio de mercado elaborado, fue del 53,36% de preguntas positivas. La cantidad de personas que tomarían la decisión es un aproximado del 50% y personas que consumen jugos de frutas regularmente son del 58,69%, el mercado meta sobre el cual el proyecto quiere realizarse es del 20% del total. En el siguiente cuadro observamos todo el procedimiento similar a los cuadros anteriores, donde hemos filtrado los porcentajes en base al mercado objetivo, que queda como final el mercado meta, que es de 14.551 personas. Después se determina la producción de litros hora en base a esta demanda y la cantidad de consumidores que nosotros tenemos planificado tener en la gestión 2024. Hemos tomado en cuenta el año, 52 semanas, 0,5 litros por persona, que son los litros más comerciales, o la botella o vaso mucho más comercial según nuestro estudio de mercado, entre los seis días de la semana que se va a trabajar y las ocho horas laborales de los seis días. Se determina que el tamaño de 2024 es 14.551 personas. Todo el proceso está bien detallado ahí, como hemos sacado el cálculo de los 152 litros por hora, pero para hacer un número entero lo redondeamos la producción a 150 litros por hora. Producir un total de 150 litros por hora es nuestro objetivo para la ingeniería del proyecto, total de 1.200 litros al día, 7.200 a la semana. Y entramos con respecto a esto, para la producción va a ser necesario tomar en cuenta el tamaño y la materia prima, ya que es vital para la elaboración de producto. En nuestro estudio de mercado anterior, nosotros obtuvimos como resultado, está en anexos, cuatro sabores principales preferentes del consumidor, naranja, durazno, manzana y piña. Más, vamos a analizar el resto del mercado de las frutas, ya que son exquisitas, frescas, muy variadas y muy cambiantes según la temporada. Vamos a las estadísticas de producción de fruta en Bolivia, el cual hemos sacado igual como base datos del INE. Hay muchos años anteriores datos, pero hemos realizado una proyección en base a los últimos dos, desde los últimos tres años, perdón, desde el 2020 hasta el 2022 y hemos proyectado el 2023, 24 y 25. Las principales frutas, según mencionadas anteriormente, están ahí, que son el durazno, la manzana, la piña, pero en otros que son los más comunes y más comerciales también están el banano, la papaya, la manga y demás sabores preferenciales. Podemos bajar. En el siguiente cuadro se analiza el rendimiento de la fruta en kilogramos por hectáreas, es decir, por cada hectárea cuántos kilogramos se ha logrado obtener según el tipo de fruta y según el año total en base a los datos del INE. Nuevamente, hemos incorporado para la proyección una tasa de crecimiento variado según el tipo de fruta, debido a que cada una tiene en su gestión diferentes cantidades de producción. Todo este formato para conseguir la tasa de crecimiento se obtuvo de lo escuchado en clase. El cuadro de producción total de la fruta en toneladas métricas por gestión por año y la proyección realizada en base a la tasa de crecimiento del último año, igualmente elaborado según la fórmula que nos mostró el magíster en clases. Y continuamos analizando que el destino de la producción de la fruta boliviana es más que todo ingresada al mercado interno, ya que el 14% de las frutas frescas son destinadas al exterior y Bolivia representa sólo el 1% de lo exportado desde América Latina al mundo, según datos del IPSE. Es decir, que más del 80% de la producción de frutas frescas en Bolivia es consumida dentro del mercado interno, por lo cual no es una razón por la que preocuparse. Las zonas de producción de la materia prima las vemos las principales cuatro frutas, que son Tarija y Cochabamba, sobre todo, y otras importadas de Argentina y Chile, como el Durazno. Las proyecciones que realizamos son, en base a las estadísticas del INE nuevamente, y en base a los cuadros anteriores, un resumen, el tipo de fruta, la superficie cultivada para la gestión 2024, la productividad kilogramos hectáreas y la producción total que se espera en esa gestión. Los proveedores, como el comercio informal en Bolivia es bastante elevado, hemos destinado de que vamos a hacer tratos con variedad de medianos productores, según el tipo de fruta, y comerciantes mayoristas, ya sea desde el abasto, que hagamos tratos preferenciales con todos ellos al momento de iniciar el proyecto, y posteriormente vamos a ir viendo las posibilidades de incrementar el número de proveedores. Los principales canales de comercialización están reflejados en este eslabón, los productores primarios, los comerciantes mayoristas, o las agroindustrias, que son los que consumen directamente de los productores primarios. Después estos se van a mercados informales, demás distribuidores, tiendas de barrio, o supermercados. Y por último, los consumidores, todo esto regido bajo organismos reguladores. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Eric Pato, vamos a hablar un poco de la localización. Para ello hemos hecho estudios de macro localización y micro localización. En cuestión al tema de macro localización, vamos a ver el contexto general gráfico global. Para ello hemos tomado en cuenta algunas fuerzas, como la verdad es que hemos visto en general el tema de hacerlo aquí en la ciudad de Santa Cruz, Andrés Ibañez, y vamos a poder ver, dependiendo de la ponderación estimada, qué tan bueno es esta localización a nivel macro localización. Vamos a ver entonces, en cuestión de estabilidad política, es bastante importante. El problema es que Santa Cruz no ha tenido una buena estabilidad política, ha pasado una cantidad de paros, bloqueos, conflictos, lo cual hace que se entorpezca el correcto tráfico vial por parte de los proveedores que puedan venir. Entonces tenemos que, es un punto a tomar en cuenta. El tamaño del mercado es muy importante debido a que al ser un producto que se encuentra con ya competidores establecidos, tenemos que buscar un nicho para poder ingresar nuestra marca. En ese sentido, Santa Cruz es uno de los más grandes, tiene una de las poblaciones más grandes de Santa Cruz y que tiene mayor cantidad de dinero. En cuestión de disponibilidad de insumos, la localidad cuenta con carreteras principales a los principales productores de fruta que se van a necesitar a lo largo de nuestra producción. En cuanto a la geografía, Santa Cruz se encuentra muy bien posicionada, de manera que puede contar con fácil acceso a los proveedores y a los consumidores, ¿no? Supermercados, este, y tiendas en general. Encuentos a impuestos y gravámenes, es una obligación obviamente cumplir con esto. Acceso al crédito, Santa Cruz es una de las ciudades más factibles para acceder a una línea de crédito. Disponibilidad de infraestructura, Santa Cruz cuenta con múltiples espacios para alquiler y construcción, además de elementos de construcción necesarios para poder generar esta infraestructura. Finalmente, el acceso vial, ya lo habíamos comentado anteriormente, cuenta con muchas avenidas troncales, conexiones con ciudades proveedoras y posibilidad de tener insumos. Santa Cruz es un lugar clave para poder vender este tipo de jugos que también pueden llegar, necesitan ser refrescantes debido a que Santa Cruz cuenta con las temperaturas más altas, aproximadamente 32 hasta 37 grados en promedio, lo cual da un plus. También cuenta con una población bastante joven, lo cual ayuda a la población objetivo, ¿no? Que tiende a ser desde los 20 y 40 años y al ser bastante ostentosa las personas aquí son muy propensas a querer buscar este físico, salud, ¿no? Que es al público a lo que estamos intentando apuntar, gente que quiera hacer fitness en términos generales. Por lo tanto, aquí tenemos el departamento de Santa Cruz. En cuanto a la microlocalización, enfrentamos con unas fuerzas microlocacionales, ¿ya? Hemos tomado cuatro cuadrantes este, este, oeste, norte y sur. Aquí tenemos diferentes posibilidades de localizaciones y para ello hemos ponderado de esta manera para ver en qué lugar, en qué sector nos conviene más, eh, instalar, ¿no? Vamos a ver, entonces, eh, tenemos una disponibilidad de terreno, es muy importante porque es inicialmente donde vamos a construir, ¿no? En este caso, este, la parte norte, eh, bueno, entre este y oeste, vendría a ser lo más importante, ¿no? Tenemos que tener una distancia, a ver, vamos a hacerlo aquí, este, la, debido a la fuerza, eh, microlocacionales, hemos decidido tenerlo en este punto de aquí, en donde se encuentra el parque industrial. Vamos a ver un poquito sobre la topografía, necesita ser un lugar, eh, aproximadamente alto debido a que Santa Cruz cuenta con, este, inundaciones muy, muy comúnmente, ¿no? Este, aquí vemos la topografía, vemos que está en un lugar, este, relativamente alto con respecto a sus, este, localidades cercanas. Tiene que haber disponibilidad de terreno, bueno, un, un, en un inicio se planea alquilar para evitar costes de construcción, ¿ya? Y después, posteriormente, poder, eh, eh, generar una compra o, eh, tener, este, nueva sucursal. Tenemos que tener una distancia al casco urbano, este, uno de los atributos más, más, más importante es que está ahí, cuenta con bastantes avenidas que, que van al centro y a los lugares que, este, son objetivos de venta. Infraestructura vial, como ya había comentado, cuenta con avenida directa, tercer y cuarto anillo, lo cual son, son ampliamente beneficiosos para la pronta entrega de los productos. Existe disponibilidad de servicio eléctrico, disponibilidad de agua, esto es muy importante, digamos, porque al ser jugos naturales necesitamos bastante agua, disponibilidad de costo de mano de obra, al ser una zona industrial, cuenta con facilidades de transporte para los empleados, así como contar con una dirección que es fácilmente ubicada, ¿bien? Entonces, eh, vamos, eso sería todo con cuestión de la localización. Buenas noches, mi nombre es María Lidia Paz, voy a hablar sobre la ingeniería del proyecto. Empezaré dando una breve descripción del proceso. La materia prima son frutas de la temporada, como ya se explicó anteriormente, durazno, naranja, manzana y piña. El flujo del proceso, comienza con el transporte de la materia prima, o sea, nuestras frutas, la cual son recepcionadas, pesadas, cuidadosamente para luego pasar al lavado y desinfección de la materia prima. Después de esto, se procede al pulpeado de la fruta, que es la parte comestible de la fruta, las cuales se corta en pequeños trozos, que posteriormente serán licuados de donde se extrae el producto, o sea, el jugo. A este jugo se le adiciona un poco de azúcar o edulcorante, unas pequeñas gotitas de colorante, para luego proceder a la precocción o pasteurización. Esta precocción se realiza a una temperatura de 75 grados. Todo este proceso con la finalidad de evitar la proliferación de bacterias patógenas y que nuestro producto se fermente. Luego de esta precocción dejamos enfriar y envasamos en botellas plásticas de 500 ml, que posteriormente son tapados herméticamente. Finalmente se procede al etiquetado y fecha de expiración del producto. El embalaje que hemos utilizado, que vamos a utilizar, son pequeñas cajas de cartón donde caben 12 botellitas de medio litro, que esto nos puede facilitar para el traslado y manejo de nuestro producto. Se traslada finalmente al almacén de la planta para su posterior comercialización. Eso sería todo. Buenas noches. Continuando con la explicación, vamos a entrar al tema. La compañera Lidia ha hecho una explicación del proceso dentro de la ingeniería del proyecto. Dentro de la ingeniería del proyecto tenemos lo que son los requerimientos de inversión y de operación. En cuanto a requerimientos de inversión, tenemos el requerimiento de las maquinarias. Debido al tipo de proceso que vamos a realizar, se necesitarán maquinarias tipo industrial. En cuanto a requerimientos de herramientas, vamos a necesitar herramientas mecánicas, eléctricas. En cuanto a requerimientos de los vehículos, se llega a la conclusión en este estudio de que se van a necesitar tres camiones para traer la materia prima, insumo y para la entrega del producto terminado. En cuanto a requerimientos de muebles y enseres, son necesarios para el equipamiento de las oficinas y puntos de recepción, los cuales se detallan en el cuadro. Por tema de tiempo no vamos a hacer una lectura. En cuanto a los requerimientos de operación, tenemos el requerimiento de la materia prima, que el estudio realizado muestra qué sabores son más propensos a ser preferidos, como ser la naranja, el durazno, la piña, como ya se explicó, como ya explicaron anteriormente a mi compañero. Lo cual se ha hecho unos respectivos cuadros para saber los insumos y las cantidades que se van a necesitar. De la misma manera, se hizo un estudio sobre el requerimiento de insumos envases de etiquetas y empaques. Requerimientos de limpieza. Al ser un producto alimenticio natural, se debe tomar en cuenta niveles máximos de limpieza, ¿no? Por el tema de la inactividad, los cuales se detallan en el cuadro. Requerimientos de ropa de trabajo. Por el tipo de producción es necesario usar ropa de trabajo y no en la producción de este producto que es sensible, los jugos naturales. Mientras que el personal de la oficina también tendrá su respectivo uniforme, el cual también se detalla en el cuadro. Requerimientos de mano de obra. Han sido determinados de acuerdo al 100% de la capacidad productiva, teniéndose un total de 29 personas, tanto en planta como en el sistema o en la parte administrativa. En cuanto a los requerimientos de energía y combustible, el gas se va a utilizar como combustible de las ollas industriales para la producción, teniendo agua caliente, el jugo caliente a 70 grados para la correspondiente pasteurización de la fruta, la cual será empleada según la fruta, según la producción de la fruta, que toque en el programa de producción. En cuanto a energía eléctrica, tanto para el sistema productivo como para la iluminación, serán determinados a la máxima capacidad instalada. Bueno, esta sería la explicación de nuestro proceso de nuestra planta de jugos naturales.